Otro golpe a los morados, este sí lo decirte para el Montero, torneo alemán, el torneo de Arlesis. Volví y sale otra vez el mono Jaramillo. No. este es si lo voy a decir y te doy para un entero torneo se le parece el torneo de Arlesis el torneo de Arlesis el torneo de Arlesis el torneo de Arlesis este es si lo voy a decir y te doy para un entero torneo de Arlesis el torneo de Arlesis el torneo de Arlesis el torneo de Arlesis este es si lo voy a decir y te doy para un entero torneo de Arlesis y te doy para un entero torneo de Arlesis y te doy para un entero torneo de Arlesis y te doy para un entero torneo de Arlesis y te doy para un entero torneo de Arlesis y te doy para un entero torneo de Arlesis y te doy para un entero torneo de Arlesis y te doy para un entero torneo de Arlesis y te doy para un entero torneo de Arlesis